¿Qué tal amigos? Entonces vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Considerando que todo es energía, me pregunto si el entendimiento del mecanismo universal tiene el alcance de mitigar la energía negativa. El entendimiento del mecanismo universal es la esencia que brinda al cosmos su proceso de sublimación. Dicho en palabras humanas de expulsar el mal de este ámbito espacial, de este ámbito cósmico. Esa es la característica del entendimiento del mecanismo universal. Sublimar el plano cósmico hacia una esencia mayor, superior. Esa es mi respuesta. Algunas movilizaciones sociales en lucha por las injusticias sociales, etc. se hacen llamar conscientes porque su labor es altruista. Ellos ignoran el entendimiento del mecanismo universal, pero ¿qué hay de sus acciones? La oposición es otro objeto de enajenación mental. Es un virus mental. No tiene ningún provecho. Es otra forma de estar loco. No hay salud, no hay sanación, no hay bondad, no hay bien trascendente. Si no es mediante el entendimiento del mecanismo universal y su expansión sobre la humanidad. Ninguna de esas manifestaciones pueden conseguir ningún resultado positivo. El humano no puede acceder a la justicia, solo puede cambiar una injusticia por otra. Y esa es mi respuesta. Respecto a las emociones, existen numerosas corrientes de información que hablan del control de los pensamientos y emociones, de autocreación de nuestra realidad, etc. No hay ninguna pregunta ahí, pero de todos modos yo te repito. Todo lo que de un humano provenga, pues es que el humano no es culpable, es víctima de su condición de origen, de su falta de complejidad genética, de su animalidad. El humano es una antena, pero no está acabada de construir. Entonces no sabe qué hacer. De hecho, el perceptor cósmico es quien pone la pieza final a esa antena de la que el humano es potencia. Entonces, mi invitación es para que entiendan la descripción que estoy ofreciendo y se activen como instrumentos de sanación para la humanidad. Y esa es la única vía real que el cosmos ofrece. Esa es mi respuesta. Con el poder de los pensamientos generamos nuestra realidad, afirman. También se habla del inconsciente colectivo, según el cual es la fuente principal de energía que podemos transmutar por medio de canales energéticos. Se habla de los chakras, del aura, etc. Las inteligencias que desconocen el funcionamiento del universo, o sea, lo que la humanidad es, una inteligencia que desconoce el funcionamiento del universo, son como teclas sin piano, son como cuerdas sin guitarra, son como piezas de un objeto al que desconocen. Si tú llevas la tecla de un piano a analizar con los científicos, donde nunca ha habido un piano, te pueden decir de qué está hecho, que viene de un vegetal, que era madera, una serie de cosas. Pero hasta que no veas a la tecla del piano puesta en el piano y al pianista ofreciendo el concierto, no podías saber lo que era la tecla de piano. Lo mismo el humano. No se puede saber qué es el mismo, para qué existe la razón, para qué existe el entendimiento. Hasta que no entienda la totalidad del universo y lo entienda llevando a cabo esta recursividad infinita, va a entender la función existencial de la inteligencia y su propia misión en la vida. Entender el universo y hacérselo entender a los demás, para sumarse activamente en el proceso de evolución cósmica. Y esa es mi respuesta. ¿Qué hay del yoga? Otra locura humana, otra locura inútil. Así es. ¿Cuál es la crítica o postura al respecto? Saludos y gracias. Con respecto a la yoga. Alguna vez Jesús dijo, va a haber quien piense que yo vengo a traer la paz a la tierra, pero yo no vengo a traer la paz, sino la guerra. Y lo dijo porque la ciencia alquimia o entendimiento crístico no viene a unificar todas las disciplinas que la humanidad generó. Muy por el contrario, viene a destruir las falsedades que se han edificado utilizando como cimiento el miedo y la ignorancia. Para que la ciencia alquimia lleve a cabo su efecto sanador, para que ustedes puedan conseguir objetivamente la unión de conciencia interplanetaria, el cuerpo astral, deben tomar la ciencia alquimia en forma pura, sin pretender relacionarla con las previas disciplinas que creen conocer. Y de ese modo, me comprometo, antes de lo que imaginan, tendrán con ustedes su cuerpo astral, su cuarto nivel neuronal, el entendimiento absoluto del universo. Y esa es mi respuesta. Ya son cinco, vamos a generar otro.